¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale, arriba! ¡Bien! ¡Valpe! ¡Dale, dale! ¡Ey, ujo! ¡La desplazada rápida! ¡Uno con uno! ¡Ey, ujo! ¡Los! ¡Mirá! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Mantengan! ¡Pasadlo, pasadlo, pasadlo! ¡Arriba! ¡Tenían que estar ahí, vamos! ¡Los! ¡Ya! ¡Golpe, golpe! ¡Golpe, golpe! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡No se tenga de cabeza, señor! ¡Golpe, dale, dale! ¡Golpe, golpe, golpe! ¡ atentro! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a robarle a Rhodes! ¡Maurís! ¡Maurís! ¡Sos peso pluma, weón! ¡Maurís! 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 ¡Mauro! ¡Mauricio! ¡Mauricio! De punta, de punta, vos tenés de punta. Diego. Tranquilo. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Seguilo. Lo suelta el tacleador. El tacleador lo suelta. Limpiá, limpiá eso, limpiá eso, limpiá eso. Listo, bajá, bajá, bajá. Baja rápido, baja rápido. Ahora, ahora, dale Mauri. Bátenlo arriba, bátenlo arriba. Que no avance. Abrí la cancha, volví, bajá, bajá. A la derecha, a la derecha, Mauri. Vivo a la derecha, a la derecha. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.